Faraday nunca llegó a esa definición de campo eléctrico Pero viendo ambos fenómenos eléctrico y magnético como fuerzas en el espacio Consiguió ver más que sus colegas Como resultado de este y de otros muchos descubrimientos Llegó a ser con el tiempo director del laboratorio de investigación de la Royal Institution Y sucedió también a Davy como profesor y como miembro de la Royal Society Fue trabajando como investigador más que como profesor Como Faraday profundizó en las invisibles fuerzas del espacio Para él la fuerza 1 partido por R al cuadrado entre cargas eléctricas Sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas Algo que como la luz del sol nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio Tal como Faraday imaginaba Ese algo podrían ser líneas o tubos Cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse Independientemente de su configuración Las cargas tendrían un esquema característico de líneas La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran Y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio Y la fuerza proviene de la intensidad de líneas Sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan Incluso sin los gráficos de la era espacial Es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico Y continuó siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo Pero satisfacción a la comunidad científica requeriría uno o dos pasos más Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos